Obrador, bueno, la prensa chayotera dice que arremetió, la verdad no arremetió nada, simplemente pues ha dicho que ha hablado, la verdad, y pues esto les parece muchas veces que también parte de la iglesia católica que siempre ha estado revuelta o mezclada en mezcolanza con la política mexicana, donde también han tenido pues algunos asuntos trágicos como la muerte de algunos cardenales, ya saben algunas personalidades religiosas, pues bueno, pues entonces ahora con esta misma hipocresía dicen ellos, se sienten ofendidos luego de que obispos y la comunidad jesuita le pidieran que cambie la estrategia federal de seguridad tras el asesinato de dos sacerdotes en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, al acusarlos de no levantar la voz en el sexenio de Felipe Calderón, y es que es cierto, es lo que les digo, es lo que les digo también en la religión, en el caso de, y aquí ya no hablamos de feligreses, aquí ya no hablamos de personas ni de creyentes, aquí hablamos ya de la cúpula de las personas que lideran la organización religiosa, más que nada, aquí más que nada para que pues luego después no se lleguen a ofender, no hablamos en contra de en sí la religión, hablamos en contra de quienes lideran estas religiones, que bueno, a final de cuentas es lo que dice el presidente López Obrador, y afirma que los sacerdotes son hipócritas, porque además, bueno perdónenme, en Chihuahua saben muy bien lo que sucedió, y si durante el sexenio de Felipe Calderón, pues no dijeron nada, no, se quedaron calladitos, calladitos, ay perdónenme tantito, pero bueno, no fueron capaces de decir que esto se origina porque las autoridades locales protegieron a esta persona, José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, y aunque había orden de aprehensión, actuó con absoluta libertad y practicaba en política, participaba en política, es lo que dice, ¿Qué quieren entonces los sacerdotes? Es lo que dice el presidente López Obrador, que resolvamos los problemas con violencia, vamos a desaparecer a todos, ¿Apostamos a la guerra? ¿Por qué no actuaron cuando Felipe Calderón de esa manera? ¿Por qué callaron cuando se ordenaban las masacres? ¿Cuando se puso en práctica el matalos en caliente? ¿Cuando se decía a los altos mandos del ejército, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos? ¿Por qué esa hipocresía? Y es que es cierto, al final de cuentas, pues muchos de estos sacerdotes, muchos de estas personas, los religiosos, buscan también participar en la política y, les digo, tienen sus ideas quizás, pues son más de la derecha, más conservadores, Y pues esto también que ocurre en el país, donde ya no se ataca a los delincuentes con más armas y que no se maneja las cosas a su gusto, ¿No? A como lo hacían, como estaban acostumbrados, pues eso también lo saca de su cuadro y que, bueno, buscan como pretexto esto que sucedió, en este caso de estos jesuitas, para atacar al gobierno. Y así lo están haciendo con el presidente López Obrador. Luego de que el sacerdote jesuita Javier Ávila manifestara que ya no alcanzan los abrazos, tras el asesinato de dos sacerdotes en la Sierra de Taromar, el presidente López Obrador criticó la hipocresía que aseguró existe en la jerarquía de la Iglesia Católica. Esa es la palabra, ¿No? Jerarquía, al final de cuentas, eso es lo que me refería. Pero bueno, en conferencia de prensa matutina, el mandatario acusó que tras el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, se suscitó una campaña en contra de su gobierno. AMLO aseveró que el único prudente, porque es un hombre de convicciones, es un verdadero cristiano Francisco, uno de los mejores papas que ha habido en la historia de la Iglesia, dice. Es lo que dice ahí el presidente López Obrador. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, también el presidente manifestó que aunque saben muy bien lo que sucedió en Chihuahua, no fueron capaces de decir nada. Golpeando el atril en el salón de tesorería, López Obrador añadió eso. Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una iglesia evangélica o sea sacerdote. El presidente llamó a tener cuidado con la politiquería. Una cosa es que tengan simpatías con los partidos conservadores y otra cosa es la mentira y la calumnia y levantar falsos testimonios. Y es cierto, pues bueno, ahí está lo que dice el presidente López Obrador en este caso de los sacerdotes. Y que bueno, pues han salido ahí a hacer sus desplantes también estos jerarcas de la Iglesia Católica. Pero bueno, así las cosas, ya saben ustedes que las conveniencias también cuando algo les conviene, pues obviamente no se quejan y cuando pues obviamente algo no les parece, pues aprovechan, aprovechan para hacer sus ataques. Así es que así las cosas en este caso de lo que ocurre con la Iglesia Católica.